Esposa de Fernando Villavicencio vincula a Pia Córdoba con amenazas contra el asesinado candidato. Verónica Sarauz recordó que el político tuvo un intercambio de trinos con la senadora del Pacto Histórico, al no de la posible influencia del narcotráfico en el caso. La esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, vinculó a la senadora del Pacto Histórico Pia Córdoba con la hostilidad de las que habría sido blanco el candidato presidencial. Sarauz señaló que su pareja era blanco de intimidaciones de parte de los seguidores del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, de personas vinculadas con el narcotráfico e incluso de políticos colombianos. Lo voy a decir de forma muy clara, el correísmo. El correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país, bandas que se han tomado provincias enteras, bandas narcolectivas. No solo Fernando declaró la guerra a políticos corruptos de este país, también tuvo problemas con Pia Córdoba en Colombia. Pia Córdoba también amenazó a mi esposo que no iba a desaparecer, comentó en conversación con Blu Radio. Voy a revisar los expuestos anteriores. Hace un par de años tuvieron un cruce muy fuerte y ella amenazó a Fernando Villavicencio. Agregó la pareja sentimental de Villavicencio, quien era uno de los candidatos que disputaría la presidencia de Ecuador el próximo 20 de agosto. Verónica Zaraus hace referencia a un intercambio de mensajes que tuvieron Villavicencio y Córdoba en enero de 2022, en los que el político ecuatoriano le reclamó a Córdoba por llamarlo hijo de puta y la responsabilizó de amenazas en su contra. Pia Córdoba ha sido cercana a varios expresidentes de la izquierda latinoamericana, como el exmandatario venezolano Hugo Chávez, el mismo Correa o el jefe de Estado en Brasil, Lula da Silva. La esposa del candidato señala que la senadora fue una de las personas que Fernando denunció por temas de corrupción, que ella amenazó a mi esposo de su integridad, de su vida y bueno, tenemos este desenlace acá en Ecuador. La mujer también puntualizó que para nadie es un secreto que la política ecuatoriana está manchada por el narcotráfico. Ha habido un sinnúmero de atentados contra candidatos. Ahora ocurre este magnicidio. Fernando Villavicencio fue asesinado en la tarde del miércoles mientras salía de un evento de campaña en Quito a tan solo 11 días para la celebración de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Guillermo Lazo, quien era su aliado político. Villavicencio había denunciado el presunto enhecho de Correa y Córdoba con el extraditado empresario de río colombiano Alex Sá.